O hasta donde de rodearse de la gente que puede ayudar, decía un padre, dice, yo entre más se preparen, menos trabajo yo porque más me ayudan, menos, dice, entonces, no sé, padre, hasta donde está en todo, y usted como pastor, de motivarnos, y de ayudarnos, y de rodearse, entonces, es sencillo, y ya le dije aquí a un padre que está aquí para usted, que fue un placer para mí trabajar en esto, pero ni voy a seguir trabajando, entonces, este, no sé si, yo sé que atrás nos miran, pero, ¿tengo más tiempo voyage? si no tengo respuesta nomás algo práctico basado en lo que tú hiciste aquí en la Dioses hay 60 parroquias yo pienso que sería bueno si nos dieras una copia de esto porque yo pienso que pudieran enriquecer todas las parroquias traje más copias precisamente pensando en las casas gracias